Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos al noticiero animado de YouTube. A través de su cuenta de Twitter, la hermana de Ilan Cruz, joven quien fue asesinado por un exagente del ESMAD, compartió una carta que su madre le envió al mismísimo presidente Iván Duque. Estas fueron las palabras que escribió a puño y letra la madre de Ilan Cruz enviada desde prisión. Bogotá, distrito capital, noviembre del 2019. Señor Iván Duque, presidente de los colombianos. Yo, Jenny Alejandra Medina Pudlido, y en memoria de mi hijo Ilan, me dirijo a su despacho, señor presidente, con el fin de solicitarle, en cuanto a lo sucedido con mi hijo, le ruego encarecidamente más oportunidades para la educación, especialmente con los jóvenes de bajos recursos, con muchos potenciales proyectos y sueños en sus vidas, que desean ser personas dignas y aptas para la sociedad, que con esmero y potencial luchan por salir adelante para ayudarse a sí mismos y a sus familias, y por un mejor país. Por lo tanto, pido justicia por lo sucedido y que la muerte de mi hijo no quede en el olvido. En cuanto a los funcionarios del ESMAD, solicito que sean ejemplo de paz, ya que la violencia no soluciona las cosas y les pido que sean cuidadosos al momento de usar sus elementos, ya que por el mal uso de eso se produjo la muerte de mi hijo, el dolor y sufrimiento de toda una familia. Actualmente me encuentro privada de la libertad con un delito escarcelable, quien perdido la oportunidad de acompañar, cuidar, apoyar y guiar a sus hijos. Sé que los seres humanos cometemos errores, pido soluciones para todas las personas. La misma situación que yo presento a la actualidad, se encuentran muchas mujeres privadas de la libertad, que son madres cabezas de familia o padres que se encuentran los dos en una cárcel y no existe acompañamiento para los niños jóvenes, para nuestros hijos. Y desafortunadamente no existe una revisión jurídica en los procesos donde se den posibilidades y oportunidades de gozar una familia y donde los privados de libertad no se sientan olvidados. Sé que mi hijo Dylan luchó por sus sueños, por los sueños de un país porque desde niño se dio cuenta de la falta de oportunidad en su hogar empezando por su madre, debido a mi discapacidad auditiva que afronto desde mi nacimiento. Me cerraron muchas puertas de empleo y me tocó cómo podía luchar por mis hijos, ayudarlos a salir adelante hasta donde pude. Es por esta razón que pido de corazón al gobierno que existan posibilidades para nosotros los padres con buenos empleos, para los jóvenes con estudios superiores gratuitos o verdaderas posibilidades de pago donde se les asegure su futuro profesional, a los ancianos su salud, donde Colombia goce de oportunidades y una vida digna. Señor Presidente, pido se escuche a los estudiantes en los privados de libertad, a los ancianos discapacitados, madres cabeza de hogar y a todos los ciudadanos que nos dirigimos a usted, con el fin de dar solución a nuestras necesidades como colombianos y hace por medio del diálogo se pueda cumplir sueños de todo un país. Le agradezco a los jóvenes compañeros y compañeras de mi hijo por el apoyo y en estos momentos y les pido que no dejen de soñar y que busquen el diálogo con ustedes, el gobierno, ya que la violencia desata más violencia. Prueba de ello, mi hijo, por favor, recibalos. Agradezco a todo un país por la solidaridad y el apoyo que nos han brindado. Dios escuche sus oraciones. Agradezco a LIMPED por el desplazamiento que realizaron conmigo desde la ciudad de Cali a la ciudad de Bogotá, cárcel, el buen pastor, para el acompañamiento de mi hijo Dylan y poder expresarle mis últimas palabras como despedida a él. Agradezco su atención prestada, quedando a la espera de una pronta y positiva respuesta. No más violencia, sí al diálogo, al amor y a nuevas oportunidades. Son las mejores armas. Bueno amigos, muchas gracias por ver este video. Recuerda que si te gustó, déjanos tu like y suscríbete al único noticiero animado de YouTube. No olvides seguirme en mis redes sociales, las cuales estarán disponibles en la descripción de este video. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Adiós.